Comunicación, mi nombre es Gabriela Martínez, vocera estudiantil de la Escuela Normal Licenciado Manuela Reinsa. El motivo de nuestra manifestación, de nuestra declaración del día de hoy, es para dar las situaciones que hemos atravesado como estudiantes. En días pasados denunciamos que la directora de nuestra institución, la maestra Onelia Hernández Torres, ha abusado violentamente de nosotros, de nuestros derechos, haciendo el cese de 16 compañeros por dos semanas. No bastarle con eso, nos suspendió a seis compañeros después de haber cumplido con la sanción. ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué Chiapas es un estado corrupto? ¿Por qué el gobierno solapa administrativos de esa manera? Nosotros como estudiantes venimos a denunciar a la maestra Xochitl Clemente Parra, que es la autora intelectual de todos los abusos que hemos sufrido como estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué tanto solapamiento? ¿Acaso es cómplice de los desvíos de recursos que existen dentro de nuestra institución? Nosotros venimos a declarar que el día de hoy, al que el Estado hizo caso omiso, al que Secretaría de Educación no hizo atención a nuestras súplicas, nosotros venimos a declarar que estamos amparados. Estamos amparados con una protección federal en donde nos reinstalan inmediatamente a nuestras clases. Respetando nuestro artículo tercero de la Constitución y todo eso lo agradecemos. ¿Lo agradecemos por qué? Porque la ley sí es justa, el gobierno no. El gobierno ni Secretaría nos escuchó, ni Rosa Aydén ni el maestro Pablo nos escucharon, ni mucho menos la directora. Incluso fuimos víctimas de acoso, de burlas y de prepotencias por parte de ellos. ¿Hasta cuándo nos van a voltear a ver? ¿Hasta que seamos desaparecidos? ¿Hasta que los compañeros ya no puedan volver? ¿Hasta incluso que los padres de familia sean violentados? Ya no vamos a permitir eso. Nosotros como normalistas indígenas estamos preparados para levantarnos, para alzar la voz. Si antes quisieron pisotearnos, en estos momentos ya no nos vamos a dejar. El coraje que tenemos por ser despreciados, por venir de pueblos originarios, ya no se va a tolerar. Nosotros estamos hartos y estamos decididos a seguir dando la cara, a seguir buscando justicia hasta que seamos respetados. Maestra Onelia Hernández Torres, nos está cesando y excusando debido a que ella manifiesta agresiones en su contra, siendo que nosotros mismos los agredidos y los agresores nunca fueron suspendidos como nosotros. Incluso mandó a llamar, después de la suspensión, mandó a llamar a los suspendidos para notificarles que ya podían regresar a clase. Sin embargo, no fue en su totalidad, fueron 16, fueron 9.